Hola, yo soy Luna y esto es Books Moon. ¡Bienvenidos! Hoy os traigo el Book Tag de Propósitos Lectores del 2021. Me ha nominado Zaida, del canal Love Zaida, que desde aquí le mando muchas pasas y le doy las gracias por nominarme porque no había hablado en ningún momento de propósitos de este año. Así que, pues, me ha hecho un favor enorme. Así que vamos a empezar. Que, por cierto, hoy me he puesto esta sudadera de cómo entrenar a tu dragón porque aquí hace un frío que pega y tengo frío. Me lo han traído los reyes, son bolas. Bueno, vamos a empezar. Primera premisa. ¿Qué género nuevo quieres incluir en tu rutina lectora? Pues la verdad es que no he pensado incluir ningún género nuevo. Sí quiero leer más ciencia ficción, pero no es nuevo. O sea, yo ya había leído ciencia ficción antes. Pues tampoco quiero aventurarme a otros géneros que no lea tanto. Otro año quizás. Este año vamos a ser buenos con nosotros mismos. Mira, pues para empezar el año me he leído un libro de no ficción que es el de Cristal Oscuro, la serie La Era de la Resistencia. Bueno, que simplemente es contar cómo está hecha la serie y bueno, todas esas cositas. A ver si puedo enseñar algo. Bueno, pues eso. Y bueno, pues yo no suelo leer no ficción. No sé si esto entraría. Aunque ya me lo he leído, así que no, porque no es un propósito. Pues me quedo con eso, con leer más ciencia ficción. Segunda premisa. ¿A qué autora, autora que nunca hayas leído le vas a dar una oportunidad? Vale, me gustaría este año leer ya de una vez a Victoria Álvarez. Sobre todo la trilogía de los Dream... Dream... no sé qué. ¿Dream Raider? Me gustaría leerme esa, pero no la tengo. Lo más sencillo es que vaya a leerme. Es a la Paula Ramos y sus Cuatro Reinos, con su biología de los Cuatro Reinos, que la tengo y me la quiero leer, nunca la había leído. Y también quiero leerme a Laura Gallego, yo que sé, no sé cuántas noches en no sé dónde. Es que no sé cómo se llama la trilogía esa. Bueno, tengo la de Tres Noches en Oslo. Bueno, pues esa trilogía. También tengo una tormenta de fuego. Con ellas dos, con Paula Ramos y Laura Gallego. Seguro que a ellas dos las conozco este año. Tres. ¿Existe alguna manía lectora que quieras cambiar? Sí, hay manías lectoras. ¿Que yo quiera cambiar? No. No. Me gustan mis manías lectoras, ¿vale? Me gusta leer la última frase o palabra de los libros. Me gusta mucho, no lo puedo evitar. Me gusta. Que me jode, pues también. Y también a veces abro el libro y leo una palabra. Y me gusta mucho. Que a veces te destripas un poco. Pues sí, pero hay que vivir. La aventura. Hay que vivir la vida sin miedo. Yo qué sé. Me gusta hacerlo. Oye, la verdad es que cada vez lo hago menos. Pero no es algo que quiera cambiar. Es algo que sucede sin más. No se me ocurre ninguna manía que quiera cambiar. Lo siento. Siguiente. Libro al que te vas a enfrentar sí o sí después de tanto tiempo. Bueno, no es después de tanto tiempo. Pero La Dama de Blanco de Walkie Collins me lo quiero leer este año. Y la verdad es que no lleva tanto tiempo. Lleva dos años solo conmigo. Pero bueno. Un libro que lleva mucho tiempo conmigo y debería leérmelo. Es el de Wilt de Tom Sharpe. Que intentaré leérmelo este año, pero tampoco... Pero la verdad es que me hace más ilusión ponerme con La Dama de Blanco. Vale, esta es una edición del país de mierda. O sea, por eso no lo quería enseñar. Pero bueno, dicho yo. Voy a enseñarlo. Está dividido en dos. Tengo los dos, eh. No pasa nada. Pero que... ¿Es feo o no es feo? O sea, es la edición más fea. Bueno, peor es la de... El diario de Britney Jones. Pero después está esta. O sea, qué cosa horrorosa. Y bueno, pues una de las razones que me echa para atrás es la edición de mierda. Pero me lo voy a leer este año fijo. Siguiente premisa. ¿Vas a hacer algún reto por meses? No tengo planeado nada. Aunque sí, intentaré, pues yo que sé, en el marzo asiático. En septiembre, el septiembre de Stephen King. No sé, junio fantástico era. ¿Era junio fantástico? Era junio fantástico. El septiembre de Maromos era, por ejemplo. Bueno, da igual. Pues sí, algunas cosas leeré. Lo que pasa es que no creo que vaya a leer exclusivamente un género o un determinado tipo de libros en un mes entero. Porque no me gusta. A mí me gusta variar un poco la lectura. Para no anclarme y no querer seguir leyendo. Entonces me gusta variar siempre. Pero yo no. O sea, yo no voy a proponer nada. O sea, no os preocupéis por mí. Que yo no os voy a proponer nada. Vosotros ser libres y hacer como yo. Enganchar las proposiciones de otras personas. Yo de momento no voy a proponer nada. Aquí somos todos libres. Siguiente premisa. ¿Te has propuesto reducir gastos de libros de alguna manera? Qué cachondo. Eres un cachondo. Pero de verdad a lo bueno de lo bueno de lo exagerado. Que si me he puesto reducido. Me propongo reducir gastos todos los meses. Pero vamos, que seguro que todo el mundo. ¿Qué pasa? Pues hay meses, ¿vale? Que uno se encuentra más fuerte. Y dice, no. No. Aparte de mí. Ese demonio. Y hay otros meses que dices tú. Pues es que creo que me he comprado cuatro libros. Me quedan. Me faltan más. ¿Sabes? Me faltan más. Entonces, sí. Claro que quiero reducir gastos. O sea, hay que ahorrar. O sea, hay que ahorrar. Tenemos que ser personas adultas. Y tenemos que ahorrar. Lo voy a hacer. Ya veremos. Pero vamos. En principio, sí. Quiero ahorrar. Bueno, luego llegará la feria del libro. Espero que llegue. Y ahí es cuando pues dejo de ahorrar. Y me vuelvo loca. Pero bueno, en principio es mi momento de locura. La feria del libro. Ser fuerte y no comprar muchos libros. Ni muchos libros. Ni muchas sombras de ojos. Ni mucho pintalabios. Ni mucha chorradita. Voy a ahorrar en general. Siempre me lo propongo. A ver qué pasa. Sabemos que no va a pasar. Sabemos que al final nos vamos a gastar el dinero. Lo sabemos. Que nos conocemos, amiga. Que nos conocemos. Bueno. ¿Algún sueño por cumplir como amante de la literatura? La pregunta se las trae. A ver. Es un sueño por cumplir. Hombre. Yo siempre he soñado. Que quería ser princesa de un reino. Tener unicornios a cascaporro. Y por supuesto. Tener todo lo que yo quisiera. No se puede cumplir. Y ahora. Como amante de la literatura. Me voy a contradicir. A la ya dicho anterior. Más o menos. Y diré que lo que. Como amante de la literatura. Lo que yo quiero es tener dinero. Dinero para gastarlo. Y comprar más libros. Ese es mi sueño. Ese es mi sueño. ¿Qué os parece? Qué capitalista. De verdad. Que mira. Oh. Qué asco me estoy dando ahora mismo. Qué asco me estoy dando. Pero ojalá. Ojalá tuviera dinero para tener todos los libros que quisiera. Además de las ediciones más bonitas. El de Terramar. El de Terramar iba a ser el primero que me iba a pillar. Y después. Bueno. Y después todos. Y después el resto. Joder. Y la edición del Señor de los Anillos ilustrada también. Es que es que es que. Pues eso. Pues eso. Que tampoco se va a realizar. Así que. Vamos a dejar de soñar. Que. Que es muy triste. Vamos a dejar de soñar. Y vamos a la siguiente premisa. Propósito para el canal. Pues sinceramente. Pues no tengo ningún propósito. Que quiera hacer respecto al canal. Quiero leerme. Bueno. Mi reto en el Goodread. Es de leerme más de 60. Leerme 66 libros. ¿Por qué 66? Porque el 6 me encanta. Y hay dos 6. 666 era demasiado. No entraba. Pero 66. Sí. 6 era muy poco. 66. Perfecto. Así que. Ese es mi reto. Y. Yo creo que. Podré lograrlo. Yo no creo que sea un. A ver. Pues he puesto 66. Porque para mí es un número. No muy difícil. A no ser que tenga un mal año. Y no tenga tiempo para leer. Pero. Bueno. Como eso no lo controlo. Yo creo que 66 libros. No tendré problema. A mí no me gusta. Plantearme retos. Que me hago bien. Así que. Para mí son retos. No muy duros. Y. Bueno. ¿Qué más? Ya visteis mi vídeo. De 12 uvas. Las 12 libros que quiero leer. Ese. Bueno. Es un reto. Pero. Como veis. Son 12 libros. Que tampoco es que sea muy duro. Y. No tengo. No voy a tener problemas. Creo. Y. ¿Qué más? Ah. Bueno. Y ya como. Para. Trabajar sobre el canal. La verdad es que. Lo que quiero. Ponerme seriamente. Con Instagram. Os digo. De verdad. De la buena. Que a mí. Me encanta hacer vídeos. Editarlos. No me pesa. ¿Vale? Yo ya. La pesadilla de editar. Ya se me pasó. Y. Más o menos. Lo llevo bien. Y no me. No me pesa. Es mucho tiempo que gasto. Es mucho esfuerzo. Pero. No se me está haciendo pesado. Pero Instagram. Sí. Me cuesta hacer fotos. No sabéis. Cómo me cuesta hacer fotos. ¿Vale? Para mí. Es un mundo. Y. Se me hace pesado. Así que. Quiero ponerme. Más seriamente. Con Instagram. A ver si yo. Encuentro. Un formato. Que esté cómoda. Que me guste. Pues sobre todo. Es para acompañar. Al canal de YouTube. Porque ahí. Bueno. Sé. Enseñaros. Lo que estoy leyendo. Hablar de más cositas ahí. Lo que pasa. Es que. Ya os digo. Me da tanta pereza. Hacer las fotos. Y esas cosas. Que no. Que no subo. No subo tanto material. Y además. Yo qué sé. Como que. Como estamos obligados. A hacer fotos hermosas. Y que. Lo flipe todo el mundo. A mí. Yo no hago fotos hermosas. ¿Vale? Yo hago fotos. De mierda. Ahí. Al libro. Y luego digo. Me lo estoy leyendo. Alguien se lo ha leído. Y ya está. De verdad. No me pidáis nada más. Que me estreso mucho. Yo me estreso mucho con Instagram. Lo llevo muy mal. Pero bueno. A ver si encuentro. Yo qué sé. Algún formato que me guste. Para hacer fotos. O algo así. Y me voy a poner más con ella. Con el canal YouTube. Me gustaría. No sé. Hacer algo original. Pero vamos. Yo creo que todo el mundo. Creativo de YouTube. Quiere hacer algo original. Pues sí. Quiero hacer algo. Por supuesto. Pero. Pues no lo sé. Aún no tengo tanta experiencia. En estas cosas. Así que. Yo me dejo llevar. Y a lo que me lleve la vida. A divertirme. Nada más. Si yo había venido aquí a divertirme. La verdad. Pues eso. Deseo que este año. Me siga divirtiendo con el canal. Siga hablando con vosotros. Que es lo que da vida al canal. Y no sé. Y divertirnos. Y reírnos. Y leer. Y disfrutar. Y ya está. Es eso lo que yo quiero. Para el canal. Y para todos nosotros. Y pues aquí lo voy a dejar. Muchas gracias. Por verme. Por estar ahí. Y nos vemos próximamente. Hasta luego. Y nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.